Hola chicos, espero estar súper bien, soy la Cherva Mirzán y me estuvieron preguntando mucho por un pastel de harina de hot cakes y yo dije pastel de harina de hot cakes y recordé que por ahí tienen la receta, así que se las comparto súper rápido porque es un pastel que sí o sí te tiene que salir porque la harina de hot cakes ayuda a que pues te eleve y que salga todo mucho más bonito, así que sin problema y sin nada la vamos a hacer y la vamos a hacer recorridita chicos y por favor hazla y si la haces luego me platicas que tal ahí en mis redes de Instagram o aquí en el canal de YouTube y pues bueno acuérdate que cada jueves tenemos video y los lunes tenemos transmisión en vivo a las 11 de la mañana y el jueves sacamos el video a las 11 de la mañana entonces por aquí lo voy a estar viendo. Oigan pues este pastel siento que es como los pasteles de toda la vida así de antaño y les voy a decir yo utilizo la harina de hot cakes de esta de gameza porque siento que viene como más esponjosa, igual yo sé que mucha gente utiliza la de pronto también pueden utilizarla y va a ser una y media taza de esta, yo le voy a pasar la receta que a mí siento que me ha funcionado entonces por eso y yo le agrego media taza de harina simple para hacerlo como aparte de que quede como más la miga más fijadita, o sea que no quede tan, como les diré, como que tan suavecísimo sino que quede resistente por si lo quieres humedecer o quieres hacer tu rebanada. Vamos a poner media taza de harina simple y por supuesto nuestros polvos mágicos de polvo para hornear, la que voy a poner, va a ser una cucharadita, esto lo hago para que quede bien esponjadito, va a ser la cucharadita de 5 mililitros, los vamos a poner aquí, ya tenemos nuestros 3 secos y vamos a mezclarlos, vamos a mezclar, ahora puedes mezclar todo junto pero cuando quieres que tu mezcla te quede como más bonita, acuérdense que tenemos la regla para que pues los batidos queden muy bien, este déjenmelo reposar aquí tantito, vamos a reservarlo para usar más adelante, vamos a ir acá a poner nuestros ingredientes húmedos, que van a ser 5 huevos, yo tengo mis 5 huevos aquí que ya están divididos, media taza de azúcar, media taza de aceite, lo que es media barra de mantequilla derretida, miren aquí ya como que solidifico un poco, vamos a meterla al micro, o 50 gramos de mantequilla, vamos a tener una taza de leche condensada y media taza de jugo de naranja, pues te lo ponemos, también si ustedes quieren como que darle otro sabor, que no sea con naranja le pueden poner cualquier otro sabor de vainilla, almendra, que también quieran, vamos a poner aquí nuestros 5 huevos y sustituyen lo que viene siendo el jugo de naranja por a lo mejor agua, vamos a poner aquí media taza de azúcar, nuestra media taza de aceite, y vamos a mezclar estos antes de agregar la mantequilla, vamos a mezclar primero, ok, le di una mezclarita, todavía no blanqueamos ni nada, aquí ya está muy derretidita y la voy a agregar en forma de hilo, conforme vamos haciendo, ok, inclusive yo recuerdo que antes también, por ejemplo, este pastel se podía hacer hasta en la licuadora, por ahí tengo un video en el canal de YouTube que lo pueden hacer también con licuadora, y también, o sea, quedan perfectos los pasteles sin necesidad de tanto que batir, que hacer todo, no, no, nada más acuérdense que lo que sí es tener todos los ingredientes pues ya listos, ya son mis en plaza, que le decimos cuando la tengamos todo preparado, para que sea más fácil y se acuerden de que sí agregué o que sí me olvidó, no, hay que tener ya todo bien, ¿sí? Ahora tengo ya estos ingredientes que son los líquidos y digo, perdón, lo que es lo básico que son los huevos, nuestro azúcar, nuestra grasa que es el aceite y la mantequilla, y vamos a poner ahora sí lo que son nuestros líquidos junto que voy agregando mis polvos. Casi siempre les digo que me encanta como que blanquear, y blanquear me refiero a que se baje el color de la yema y que quede más blancuzca como nuestra mezcla. Si tienes tiempo le puedes dar varios minutitos y metes tu brazo pastelero a todo lo que da, entonces vamos a meterle unos minutitos más. Y ya, aquí no se estresen de que llegue exactamente al punto de blanquear, porque no estamos haciendo una harina como que pues completamente es de cero, porque la harina de hot cakes pues es harina preparada, no deja de ser así, pero la verdad es que queda muy buen sabor y estoy segura que a todo mundo en casa les va a gustar. Oigan, pues ahora sí ya tengo mis secos y vamos a agregarlos poco a poco. Miren, vamos a agregarlos. Ok, en este punto vamos a poner también nuestra taza de leche evaporada. Sí, de hecho yo a veces les voy a poner como tres cuartos de taza si no quieren que les quede tan bofito el pastel, entonces también queda perfecto. Vamos a poner, yo siento que con la leche evaporada como que le da más sabor, queda más rico, pero pues eso también es a su gusto. Y jugo de naranja, si tienen su naranja, este, también natural, también pueden usar la ralladura. Acuérdense que el jugo de naranja solamente se va para la humedad porque pues se echa a perder muy rápido, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces yo aquí voy a utilizar jugo de naranja, pero del que ya viene como procesado. O también puedo utilizar esencia de naranja. Y vamos a poner aquí, ya voy a poner toda mi harina porque les digo que aquí pues ni se estresen tanto. Y vamos a poner nuestra media taza de jugo. Sí, ahí estamos. Y esto lo vamos, pues lo voy a mezclar un poquito para que no salga todo volando por ningún lado, ¿verdad? Porque es batidora manual y como que a una primera velocidad agarra mucha velocidad. Ahí va. Paramos y raspamos como lo hacemos con cualquier batido. Dejen ya que esto quede aquí. Acuérdense que la leche apurada todavía puede durar mucho más tiempo. También la pueden congelar si quieren en el refrigerador. Este, también pues no pasa nada, ¿sí? Y vamos a raspar, como les dije, todo, todo lo de la orilla. O sea, todo que esto no se quede ahí como apelmazado, lo que se nos vaya a olvidar. Esto hay que sacarlo de aquí. Raspamos y ya. Les digo que me gusta pues agregar el jugo de naranja en lugar de agua porque siento que tal le cambia el sabor. Pero pues ya es opcional. Si no, ustedes pueden agregar. Retiren la media taza de jugo de naranja. La sustituyen por media taza de leche a la enma evaporada. O pueden poner media taza de agua y cualquier otra esencia o ralladura de limón o de naranja y también va a quedar muy, muy delicioso. Ya raspamos y ahora sí nos vamos de corridito. Unos tres minutitos. Vamos a poner. Nuevamente hacemos nuestro brazo pastelero. Y pues ya, chicos, ya está. Y ahora sí vamos a tener nuestro molde que va a ser un molde de una rosca de 25 centímetros. A mí me gusta mucho como que este tipo de pasteles hacerlos como un molde de rosca porque siento que, no sé, se ve así como bonito. O sea, ahora sí que se hornea mucho más rápido. Y va a quedar literal como una mezcla de hot cakes, ¿no? No quieran ver otra cosa. Este, porque pues es una mezcla que queda como más liquidita. Como ustedes la van a ver. Ya tengo mi molde preparado. Yo lo preparé con un desmordante y de esta manera pues ya, yo no voy a tener problemas, ¿sí? Me lo voy a llevar, chicos, a hornear. Ahí estamos. A 180 grados. Aproximadamente por unos 35, 40 minutos. Ahora depende mucho de su horno. Y acuérdense que al horno nosotros siempre le ponemos un termostato dentro del horno porque esto ayuda mucho para saber la temperatura real interna del horno, ¿sí? Esa la pueden conseguir ahí en proveedora gastronómica. Luego les pongo los whatsapps abajo porque lo pueden mandar pedir y mandamos a toda la República Mexicana. También igual acuérdense mi línea de productos decorando pasteles, chicos. Bases giratorias, colorantes, todo eso también lo tenemos en www.decorandopasteles.com. Y bueno, miren, con la miserable, como decimos, no dejamos nada. Ahora sí que todo, todo esto hay que quitarlo. Ahí estamos. Y así de rápido estamos listos para hornear, así que no lo dejamos hornear, esperamos el tiempo y desmoldamos. Entonces, ahora sí, chicos, ahorita no debes. Y ya está ahora sí nuestro palito de horno. Yo siempre lo checo, ya sea con un palillo o tú con tu mano, por ejemplo, siempre checas y ya cuando, como este que ya no baja, ya está listo. Ahora sí, vamos a sacarlo para enfriar. Y miren, estamos haciendo unos buñuelitos. Eso sí quieren. Ah, miren el termómetro que les digo, que siempre hay que tener. Esto ya vamos a apagar el horno. Y estamos haciendo unos buñuelitos. Si quieren ver la receta, ahí chéquenla en nuestro TikTok de decorando pasteles. Y bueno, oigan, yo está esto de suavecito. Veanlo, está bien caliente, pero veanlo que suavecito está. Y vamos a partirlo. Vean, es que esto huele bien, bien rico. Un buen pedazo, un buen pedazo. No, se está sacando vaporcito todo lo que da. Y vean, ay, me ya me andaba quemando. Vean lo esponjadito que se ve. ¡Qué delicia! Vamos a dejarlo enfriar tantito y para probarlo. Bueno, pues ya me lo ando comiendo, creo que está delicioso. Ya todavía no me aguanté, todavía no está tan frío, pero bueno, ya vamos a empezar a hacer esa 15QDMX, que es nuestra escuela. Y vean los suavecitos que están. Vean esto, por favor, vean qué bonito se ve. Todavía sale lo calentito, pero de verdad que hasta me estoy quemando por ustedes. Eso está bien rico. Se siente así como, ¡ah, bien rico! Y todavía lo pueden mojar con jugo de naranja, un glaciadito y súper rico. Oigan, pues bueno, me despido. Soy el Chef Daniel San, ya hablando, y nos vemos en el próximo video. Y pues bueno, muchos saludos azucarados a todos y los veo aquí el próximo lunes y jueves. ¡Gracias!